a nivel local, desde Cantabria, también en el Estado español o a nivel internacional. Intentamos tejernos con sociedad civil, con organizaciones, con medios de comunicación, con actores políticos para que de alguna forma, entre todos, como decía Bernardo, podamos intentar tejer una red de apoyo que contribuya a la protección de estas comunidades que de manera legal y legítima defienden sus territorios en unos contextos o en un contexto global en el que los proyectos se concesionan en los territorios vulnerando las legislaciones nacionales pero también los tratados internacionales como el convenio 169 de la OIT y que, como hemos visto, causan estos impactos en el medioambiente pero también en las comunidades, con la ruptura de los tejidos sociales, con las violencias contra las personas y las comunidades. Y bueno, pues ahí intentamos también tejer redes con otras redes y una de esas redes es la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras y el río Guapino. Entonces, pues tenemos a Dalila que, bueno, pues nos va a compartir su, no sé, muchas cosas. Bueno, yo vengo de un pueblito donde nuestras abuelas, en memoria de nuestras abuelas han pasado de generación en generación, tanto la sabiduría de sus consejos como el amor a la tierra y el respeto, ¿no?, y para nosotros siempre es importante poner sobre nuestros altares lo que es los granos. Y en esto, pues, me encanta saber que tenemos una mezcla de granos también de allá y de acá porque el maíz también es uno de nuestros granos, ya que estas son mazorcas de estas tierras, pero el grano de maíz para nosotros representa mucho más que un grano para el alimento, sino que fue una de las semillas que más tenía valor cuando estaban nuestros ancestros, nuestras tribus, el pueblo lenca, incluso fue, era una de las, el maíz y el cacao, era el dinero que usaban los mayas al intercambio de semillas y de esa forma compraban, intercambiando comida por grano. Siempre lo hemos tenido como la semilla sagrada de nuestros pueblos y como una referencia de meditación también al pensar cómo nosotros también queremos, qué queremos ser en este mundo, qué clase de semilla como seres humanos. Qué cosecha queremos dar, qué fruto, qué queremos sembrar en esta tierra. porque ya vimos hasta dónde también nuestra propia inteligencia es nuestra peor enemiga. La avaricia y la ambición de querer más y más y esa ambición le está costando a nuestros pueblos. La riqueza, el amor al dinero, al oro y a la plata, a tener una vida donde no nos preocupe nada, pero a costa de la muerte de muchos. El agua es nuestro referente también para... porque en los pueblos sanamos con el agua. Buscamos los médicos ya cuando realmente estamos bastante mal. pero nosotros sanamos con los ríos. Nuestros mejores psicólogos son los ríos, la tierra y el fuego. Y presentar en un altar, las semillas de aquí también es algo muy importante para mí. Y traer las memorias de nuestros abuelos. El fuego es nuestro abuelo y simboliza pues el amor que mantiene viva también el corazón de nuestras luchas. Y una llama de fuego es la que nos mueve a nosotros en los pueblos. A no dejar enfriar la resistencia, a mantener encendida esa llama de esperanza, aunque la situación se ponga difícil siempre. Vivimos en territorios hostiles, donde los ríos, que es la sangre de nuestra madre tierra, están siendo vendidos a transnacionales. Honduras está plagado por empresas extractivas más de 545 empresas o proyectos de minería o de hidroeléctrica están amenazando a nuestro territorio. Cuando el campamento de Arizona, el pueblo de Honduras, que estaba resistiendo en defensa de su río, ese 4 de agosto, teníamos un día de campamento nosotros, también, en nuestro río Huapinol. El 3 de agosto, un día antes, lo habíamos levantado a las 3 de la mañana, con unos cuantos compas, también impidiendo que esa maquinaria subiera. Y ese campamento, ese campamento nos dio la fortaleza y el ejemplo, también, de que era una vía que impedía que siguieran destruyendo nuestros ríos. Los compas duraron dos años en campamento, nosotros, 89 días. El campamento de Huapinol está en lucha de un proyecto de extracción de hierro, más de 400 hectáreas de tierra en la altura de una montaña, una montaña sagrada para nosotros, la montaña Botaderos, una reserva natural, una reserva, un parque protegido, según la ley del gobierno, como una reserva natural, pero a la vez, reducida a la zona núcleo para dársela a la empresa, inversión a los finares, con socios hondureños y otros canadienses, de los cuales, pues, el gobierno cuida la información y datos de ellos. En ese campamento, vivimos lo mismo que han vivido los otros campamentos, de Pajuiles, de Gilamito, de Zacualpa, de Unión Copán, donde hasta los cementerios han pisoteado y han sacado hasta los cadáveres y no se sabe ahora dónde están sus muertos. Los ríos, como dicen los compas, están secuestrados. Y nuestra madre tierra está siendo prostituida como el cuerpo de una mujer, saqueada, destrozada y dejándola tirada, contaminada. Los ríos están defendiendo a toda cosa con nuestra propia vida. Defendemos la vida con nuestra propia vida. Porque defender los ríos, la tierra, para nosotros es lo que nos detiene, porque somos personas con conciencia, donde a nosotros no nos compran dinero. Y hemos tenido cheques en blanco enviados a nuestras casas para poner la cantidad que quisiéramos y vender nuestro propio pueblo. Y no hemos cedido. Las luchas nos han costado hasta dos años de cárcel de ocho de nuestros compañeros, que hace poquito fueron dados en libertad, pero con dos años de una lucha muy cansada, nacional e internacionalmente. Denunciando y denunciando, llevando defensa legal, defensa en acción en el territorio. Nos hemos enfrentado a militares. Sé lo que se sienten los impactos de bala cerca de las orejas. Sé lo que se siente el cañón puesto en la nuca. La intimidación. Tanto verbal y física. Y todo eso que no se puede ni hablar. Pero Honduras está en un momento donde apenas está empezando como a ver el sol. Con una declaratoria de libre de minería, porque el nuevo gobierno fue lo que, por exigencia de los pueblos, ha cedido, pero todo está en un papel en este momento. Yo soy un poco incrédula en eso, hasta que no lo vea no lo creo. Hasta que no vea desfilar todas esas empresas para afuera. Porque también pueden hacerlo por subsuelo. También tendríamos que comernos la ley de minería por subsuelo. Porque nos volvimos abogados y de todo a la hora de empezar a defender y aprender las propias leyes para empezar a defender el vacial ley. Las protestas, las marchas, saber que nosotros no pedimos permiso para tomarnos una calle. Es nuestro derecho en vacial ley. 24 horas de protesta. Entonces soltábamos dos horas antes y las trabábamos en otro lado. Pero siempre siendo la piedra del zapato del gobierno. Y fue como... Jugábamos a veces al rato y al ratón con los militares. Pero ese juego, poco a poco, se fue yendo de las manos y le iba costando también la vida a nuestros hermanos. Intimidación. Nuestro pueblo ha visto de todo. Pero lo que yo nunca he visto es rendirse. Con todo y lo que conlleva la defensa de derechos humanos en Honduras, una cacería contra las defensoras y defensores. A pesar de todo lo que significa defender en nuestro territorio, defendemos desde la alegría y desde el amor. Y a eso le tiene miedo el sistema. El sistema es frío y calculador. Nosotros resistimos desde el amor a la vida, el amor a nuestro hermano. El estar, no importa cuánto tiempo, aguantando sol y agua en esos espacios de lucha, de exigencia fuera de los juicios, de los tribunales. Es el amor a la libertad. Y la libertad es la ausencia del miedo. Y miedo es lo que le han inyectado al pueblo, pero aún así, bailamos, le metemos música a la marcha, le metemos el sazón, y realmente ahí es donde se hace familia. En esos espacios, en esos campamentos, donde se cocina en comunidad, donde nos turnamos para dormir y que los otros cuidan, confiamos en el que está a nuestro lado. Tenemos ojos en la espalda y nosotros somos los ojos de la espalda de otros. Sabemos que es sostener la mano y no soltarla, aunque las cosas se pongan difíciles. Muchos de mis compañeros tuvieron que emigrar para los Estados Unidos por las amenazas de esta empresa también, por la empresa de minería que está instalada al lado de nuestro río. Otros están en México por un tiempo. Tuvimos, hemos tenido que sacar mucha gente. Otros no podemos retornar porque también las fronteras se devolvieron, en mi lugar se volvió mi cárcel. Y para mí, con un asilo aprobado, también es una condena no volver a mi país. O sea, es estar viva, pero estar muriendo lento. No me alegra tener un asilo aprobado, porque nadie debería pedir asilo. Porque las fronteras las levantamos nosotros. Y hablamos de solidaridad, últimamente de impacto ambiental desde la JUP. Tenemos claro que hay un problema. Estamos consumiendo más de lo que producimos. Estamos consumiendo lo que no tenemos. Y consumimos lo que tienen los otros pueblos. Consumimos sin control, sin conciencia. Y es un consumismo extendido en muchas cosas, de muchas formas. Pero nosotros pagamos el precio. La minería nos está matando. A mí me ha parido la tierra. A mí me ha alimentado la tierra. Y es por ello que estamos también en resistencia desde hace mucho. En contra del monocultivo de palma africana, donde desde los 70 nuestros abuelos vienen luchando. También en contra de todos los megaproyectos. Después también del estándar, que es el monocultivo de plátano, para exportación. Donde todo lo mejor tiene que ir para afuera. Y al pueblo se le niega la fruta, que él no califica para exportar. La tiran a un tiradero de basura, donde no permiten que el pueblo lo agarre. Prefieren fumigarle veneno, que lo coma mi gente. Estamos en contra de la minería, porque está destrozando cientos y cientos de ríos. En mi caso, defendemos 34 fuentes de agua, solo amenazados por un proyecto. Y son 56 en mi departamento. No solo es una destrucción a la altura de nuestras montañas, de la montaña Botadero, no solo es las 400 hectáreas, que ya es como bastante grave, sino que es la fuente de agua de más de 42 mil habitantes. ¿Y qué hace el gobierno? Dar concesiones, permiso. Mi ambiente, dando licencias y haciendo análisis de impacto ambiental. Yo no sé mucho de que no he ido a la universidad a estudiar muchas cosas, pero al menos yo sé que la minería no trae nada bueno. Fuimos a Guatemala también a ver los destrozos que dejan. Fuimos a otras minerías también porque la comunidad guapino nunca había estado amenazada por un proyecto. y no necesitamos ir a la universidad para saber que que la tierra tiene su tiempo, su descanso, que hay que dejarla respirar, los tiempos de siembra, los tiempos de dejarla que renazca. Y ellos no. 20 años de concesión para extraer hierro para que se creen esos grandes rascacielos porque ese no es producto que consumió Núñez. Según un medio de comunicación de Estados Unidos, el Univision investiga, investigó a empresa de inversión de los pinares, que es la planta que va a procesar el proyecto también que viene en la planta y está ni a 100 metros de mi río. Y es la más grande de Mesoamérica. Y el principal comprador es Estados Unidos, el segundo de los canadienses y el otro de Europa. Y me pregunto yo de qué solidaridad hablan los políticos en esas grandes mesas la CUP. Ya tenemos clarito como les digo que hay un grave problema de impacto ambiental. Ahora hablemos de responsabilidades. ¿Quién es responsable de la destrucción de nuestros pueblos? ¿Qué empresas? ¿Qué orígenes? ¿Quién compra? ¿Y quién compra ha averiguado de dónde viene? ¿Qué tan manchado viene ese mineral de la sangre de mis hermanos y hermanas? ¿Cuántas lágrimas de las abuelas se han derramado en esos ríos? ¿En esos rituales que hacían las abuelas también las hacemos nosotros y se las hacemos con flores como un agrado al río? ¿Con qué conciencia se acuestan? ¿Cuántas caras se ponen falsas para hablar de solidaridad cuando nos están comiendo nos están matando cuando saben perfectamente que que lo estamos denunciando pero se hacen los los tontos porque no impulsan lo que deberían hacer no hacen bien su trabajo porque mi material tienen como este como las investigaciones que hacen desde PBI y otras organizaciones aquí se dice lo que está pasando allá pero aquí en los medios de comunicación solo en nuestros territorios para el turismo y lo bonito y los proyectos de modelos para construir y hacer el el turismo en nuestros territorios que muestren también a costa de qué está eso el desplazamiento de los pueblos todas esas empresas hidroeléctricas ninguna de Honduras nosotros Colombia no da energía porque el presidente Papo que teníamos desde hace 12 años una dictadura vendió la única empresa que había de Honduras y ahora ni eso tenemos pero estamos plagados de hidroeléctricas y datos que ni se pueden saber porque desde 2013 privatizaron toda esa información y los mismos militares y policías que curan proteger el pueblo son nuestros verdugos son nuestros asesinos son quienes se quitan el traje y aún con el traje nos agarran con gases y con toletes pero se quitan el traje de policía y militar para llegar a la casa a las 3 de la mañana interrumpir y delante de tus hijos matarte y no les importa barren parejo y fingen que son al santos y fingen que son estos son sicarios pagados por las mismas empresas son policías y militares recordando las grandes transnacionales en nuestro territorio entonces no queremos más pronunciamiento de los estados queremos acciones porque las defensoras y defensores queremos ya dejar de defender y volver a casa porque nos está costando la vida y la de nuestra madre tierra porque a nosotros nos alimenta el maíz nosotros comemos todo lo que la tierra produce pero la tierra no se come toda la mierda que nosotros creamos y nosotras exigimos que se hagamos que que se creen observatorios de transnacionales que se impulse que ya hay material que ya hay datos pero que se impulse una investigación más a fondo lo que a nosotras nos puede permitir a llegar a esa información que quien quiera hacer algo que realmente desesfuerce e investigue que use sus herramientas que investigue las transnacionales que las ubiquen que podamos aquí también denunciar y ponernos fuera de una empresa y decir esto está pasando en mi tierra yo es que me muero por saber si aquí hay alguna de las de allá y poderme ir a poner con una pancarta y decirle me estás matando a mi pueblo y le paso le quemaría una llantita abajo pero es que es eso es que indigna y yo sé que también nosotros debemos aportar desde una desconstrucción de a donde también queda nuestro dinero también estamos plagados de maquilas 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 para exportación de ropa barata para llenar las grandes tiendas y nosotros acumular todo aquello y llenar esos clóset de ropa que no ocupamos sabemos apostar a donde queda también el dinero y no solo el dinero es tu tiempo de ello compras con tiempo tiempo con el que estamos más casados con las empresas con las que trabajamos que casados con la pareja que está en casa pasamos más tiempo y quedamos cansados y vamos a vaciar la billetera en tiendas baratas pero que están consumiendo vida en nuestros territorios realmente mi Honduras está hecha a pedazos y en escombros pero aún así se mantiene de ti y yo admiro admiro mucho mi pueblito en general porque a pesar de todo tiene fe tiene fe en ellos mismos tiene fe en su propia gente tiene fe en que la tierra se regenere en una mesa de Podemos en Madrid el año pasado hablábamos de esto también y me decían que que podíamos transmitir las defensoras que estaba una compa de Colombia y una Saharaui y yo y hablábamos de lo mismo a donde llegaban las armas para matar nuestros pueblos que enviaban armas para matar los pueblos de allá y a nosotros también Europa manda carros blindados al Estado y chalecos y no en cuenta mierda todo eso lo usa contra nosotros y nos decía el chico que que podíamos nosotros transmitirle a él para que transmitieran ellos que podían al Parlamento Europeo un punto de vista de que podían hacer que pedíamos exigir para enmendar el daño para compensar y me emputé me cachimbé como iría por él porque el pasado ya no se puede revertir los muertos no nos lo pueden devolver los árboles cortados no los van a volver a sembrar la tierra que han sacado y todo el daño que han hecho no lo van a es mentira lo que hacen es sembrar valeriana para supuestamente un plan de amortiguamiento y que los deslaven la valeriana es para los ataques de ansiedad y para los nervios y para nosotros cuando no estemos muriendo ya de todo eso pero el sí no se puede enmendar lo que ya dolió y todo el tiempo que se le ha quitado a las familias la desintegral desintegral eh no sé eso eh porque solo en mi comunidad hay ocho familias que las madres se les dobló el trabajo no solo de ser madre y padre en casa sino que defensoras de territorio al frente sosteniendo luchas mientras los compas estaban presos mujeres que enfrentaron mil acosos y muchas cosas dentro de porque también es es un territorio muy patriarcal que la mujer que está luchando afuera también como que una mujer que anda buscando marido o mil cosas pero aún así se sostuvieron en lucha y a pesar de todo luchamos contra muchas cosas entonces el tiempo que se le ha quitado a los compañeros con sus hijos es algo que nadie le va a dar nadie le va a devolver eso nadie le va a quitar el miedo a los niños cuando han habido detonaciones nadie nos va a borrar de la cabeza a mil quinientos militares en contra de nosotros para desalojarnos del campamento que Guapino levantó por ochenta y nueve días nadie nos va a quitar lo del veintiocho de agosto donde eran amenazas de desalojo y militarización en el campamento ni el veintinueve de octubre cuando nos atacaron por dos horas con armas largas las rondas que le han hecho la comunidad todo eso no lo van a revertir ni lo van a compensar conmigo y no queremos el dinero de la madre porque eso es lo único que podríamos ofrecer compensación económica somos orgullosos lo que queremos es la libertad de nuestra tierra las hidroeléctricas ya nos han arrebatado a muchas estrellas a Berta Cáceres y desde el dos mil dieciséis hasta la fecha se dan siete mil ciento cuarenta y un defensoras agredidas y más de setenta y cuatro defensoras de territorio asesinados y siete mil ciento cuarenta y un es un número bastante grande pero no solo es un número son vidas y a veces no habíamos ni que hacer y a veces tenemos cuatro o cinco horas para sacar a alguien del territorio para que no nos la maten nuestra defensa no es un romance y no es una elección es a lo que nos orilla nosotros no vamos a otros lados no hay empresas hondureñas extractivas en otros territorios pero de nosotros es una plana y tiene sobrestado los ríos y tiene prostituida nuestra madre tierra hay cosas que solo solo aquel que sabe crecer entre el agua de un río y caminar descaso y con tres años ya poder nadar en todas esas pozos sabe lo que se siente escuchar el grito del río ver esas piedras secas llenas de sedimentación eran veinticinco días sin una bota de lluvia y el río como café con leche por toda la maquinaria que arriba destrozaban la madre y las comunidades la fuente de agua que llega a cada casa es agua directamente del río de la cuenca que está a las alturas teníamos miedo hasta que nos envenenaran hasta la cuenca teníamos vigilantes dos vigilantes al día dos en la noche porque teníamos miedo que le metieran veneno y envenenaran a todo nuestro pueblo y el gobierno del lado de ellos haciendo tratos y Juan Orlando Hernández que ahora está con grilletes y cadenas acusados como uno de los capos más grandes de nuestros territorios es el expresidente el expresidente que salió de turno una vergüenza de nuestro pueblo un dictador un asesino él se estuvo reunido con este gobierno y decía que nosotros migrábamos por la calor por los daños ambientales que había hecho el Mish desde el 99 o sea está tonto o sea que nosotros pues el calor si realmente nos andamos buscando frío yo decía solo solo basta mirar para allá pero que es lo que pasa que son compadres hablados son tratos entre estados que siempre se van a hacer de la vista a bordo ahora me imagino que como lo ven que ya está con una orden de extradición para Estados Unidos para ser sentenciado allá les ha de haber dado vergüenza tomarse a Japotito dado de la mano con él pero realmente ese es el asesino de mi pueblo porque es el que ha dado el territorio a las transnacionales a las sedes proyectos de desarrollo que son edificios y ciudades modelos con su propia autoridad que serán también dadas en los sectores de planes a las comunidades de Califunas él está arrebatando sus territorios ancestrales es que Honduras está defendiéndose con uñas y dientes por todos lados y nosotros desde hace mucho venimos defendiéndonos en todo sentido y si no es de una cosa es de otra y no sé si en algún momento seremos libres si nuestra tierra será libre o nos dejarán solo vivir pero lo que sí sé es que mi pueblo no va a dejar de defenderse porque el pueblo no se ve no se ve no se ve bueno muchas gracias no sé si alguna alguno quiere compartir algo no sé Dalila te has reído un poco emocionado gracias por tu testimonio no sé nosotros os admiramos admiramos esa esa fuerza ese compromiso ese vínculo es algo que yo muchas veces pienso que acá ya de alguna forma se termina por eso vuestras resistencias son tan fuertes intentaremos acompañaros siempre no sé si alguien quiere compartir algo gracias gracias muchas gracias por compartir la verdad que es es muy triste es tristísimo vamos ya lo que faltaba que ya piten el agua y todo esto de nada muchos animos y mucha fuerza gracias a ti aquí para el pueblo gracias por compartir alguna palabra más bueno yo quería decir también que una de las cosas que también que nuestra mi abuela me decía en medio de mil cosas que me enseñó mientras pues la vida me la permitió tener yo llevo tres años aquí ya la perdí a los dos meses de estar aquí con una salida de emergencia por dos intentos de asesinato por militares en una de ellas pues impactos de tiro contra el colchón de IVA y la otra pues me dieron persecución sobre moto y me quisieron causar en un accidente y pues dado a esos dos momentos pues que tuve que salir así en abril del 2019 y por mi labor dentro de la comunidad de Huapinol por organizar por por arrancar con el campamento también y por andar hasta en las comunidades de sector montaña enseñándoles hasta fotos y todo todo el material para despertar al pueblo un trabajo muy duro y y todo eso es lo que me hizo venir acá y aquí me sentía como un pescado fuera del agua porque es que yo no soy de concreto no soy de territorio de concreto yo en Zaragoza estuve y yo me sentía que me moría porque yo soy de río yo soy de camino de tierra yo soy de andar subiendo árboles yo soy de pueblo y yo decía pero qué voy a hacer entonces y mi red la red nacional que fue la que me sacó que hizo la alerta y yo le decía no porque hay algo que nosotras dentro de nosotros hacemos nuestro propio análisis de riesgo pero dentro del análisis que nosotros hacemos es como el hecho de que tener que salir es lo último que pensamos porque siempre estamos como no mejor luego no es que no es tan grave como para irme entonces ahí intervienen nuestras compas y es como no Darila es que te vas o te matan y yo decía no voy a cambiar mi protocolo voy a cambiar ruta voy a esto voy al otro destartaba los teléfonos metía el microondas para hablar cualquier cosa métodos de seguridad también tuve que andar con un arma en la mano en el bolso porque me seguían dentro de la misma comunidad entonces debido a todo eso hacen el análisis y me dicen no es tiempo de salir y negociamos yo le decía bueno pero yo un mes me decían no 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 es que tienes que bajar el perfil y no me pudieron mover para territorio cerca me dijeron que no porque no había cupo que las casas que se tienen estaban otras defensoras y que pues me dice que hay que irse para Europa donde tenemos una red de tejidos y me dice tres meses y por tres meses acepto pero estando aquí seguían buscándome y seguían llegando a las cuatro de la mañana las motos y de hecho dejaron hasta tiros en la puerta en mi casa cuatro tiros que significaba los tiros de mi hija y lo mío y lo de mi expareja entonces se activó el asilo pero el asilo era algo como el plan B y un sobre que estuve guardando que según yo lo voy a entregar a alguien que que era como una encomienda resultó ser todos los documentos que yo necesitaba para extranjería y ahí me cortaron la sala y yo decía ¿qué hago aquí? ¿cómo hago? empecé a involucrarme en colectivos en el 12N en el colectivo de trabajadores del hogar formé parte de la directiva de los trabajadores del hogar en Zaragoza con el colectivo nicaragüense con el de las gitanas o sea con todo el que estuviera luchando que yo necesitaba luchar pero también es de dónde lucho entonces empecé a aprender sobre los movimientos sociales cómo funcionaba también la la lucha aquí y me empecé a ver digo yo que estamos bien domesticados porque pedimos favor hasta para una marcha y yo es que me quedé como ¿en serio? pedimos permiso y digo bueno yo vengo de donde yo ejerzo mi derecho o sea yo me quedé ahí como y poco a poco empecé a ir aprendiendo de la mano de otras porque mi abuela decía que que nosotras caminamos con los pueblos y no caminamos con nacionalidades caminamos con todos los pueblos porque si pueden sacar las niñas del río pero jamás sacan el río de las niñas y empecé a aprender empecé a escuchar y muchas veces me molesté porque peleaban por tonteras en vez de volver a qué los había unido a qué los había hecho participar en un espacio en los mismos espacios lo común y muchas veces se los marcaba la importancia de tejer redes la importancia de la solidaridad de no solo estar peleando por tu colectivo porque son solonicas y solo hay que pelear por nicaragua no es que el problema es global y el problema es regional y hay que tener una mirada global pero hacer acciones locales pero hermanarnos con otras luchas con otros pueblos o sea hacer quitar todas las barreras y empezamos a construir desde otra mirada cuando también escuchaba los discursos de dolor y todo de mis hermanas y yo las entiendo pero yo parto de una desconstrucción donde yo también debo soltar esas cadenas para avanzar hacia adelante pero yo también tengo que desconstruirme muchas cosas y que si mis abuelos murieron con resentimiento y cosas de un pasado yo no quiero yo quiero vivir y soltar yo no tengo tiempo ni espacio para sentirme juez de nadie porque cada quien religiosamente dirán cada quien con sus pecados pero digo cada quien sabrá que peso un muerto carga y empezado con todo eso empezamos a construir algo muy diferente en los espacios donde estaba y después llegué a Artea donde estoy hace un año y yo me he involucrado en algunas cosas que se han hecho por este el tren de alta velocidad que se está conectando entre las ciudades más importantes si estamos bien conectados hay un transporte que si ustedes vieran los transportes nuestros donde hasta las gallinas le caraquean en la cabeza o sea aquí tienen hasta para cargar el teléfono nosotros allá es como hasta la señal levantamos el teléfono para ver entonces yo digo si yo me siento de primera clase cuando vengo ahí en los buses estos entonces es como pucha para qué más comodidad de la que ya se tiene es decir cuánto cuánto de dónde es esa letra de ese dinero para construir eso cuántos albergues más se necesitan para la comunidad que hay que recibir no sólo de la guerra de todas las que han migrado y todas las que han migrado a causa de un consumismo de toda esta mierda que viene pasando desde hace mucho tiempo patrán entonces no es que ahorita solo queda solidaridad por la guerra no es que las guerras han sido silenciosas por mucho tiempo a nuestros territorios llegaron avíos hace 500 años pero ahora llegan transnacionales no en barco llegan así descaradamente metiéndose con permiso y licencia y toda la cosa que queremos teléfonos lo que estén al día cuánto cuesta un teléfono cuántas vidas para la construcción de un teléfono de algo más teléfonos inteligentes y entonces ¿dónde quedó la inteligencia del ser humano? y me he sumado a la lucha de los pueblos donde estoy y yo me siento en casa y reconocí eso cuando me fui a México en enero todo enero me fui a México también a visitar proyectos y territorios estuve con la lucha zapatista en los pueblos y allá estuve con las comunidades que emigran y que están buscando su familia desaparecido entonces trayecto migratorio escuchar todos los testimonios a mí también me hizo ver que mi pasaporte me da un privilegio ante mi gente que caminar aquí sin ningún riesgo ese ya es un privilegio que cuánto daría yo por darle un poquito de mi calma a mi gente yo decía me he acostumbrado tanto a la violencia allá que me sentía culpable por sentirme viva y libre y nos quejamos de cosas que que si ustedes supieran lo que es comer un tiempo al día porque hay que darle de comer a los niños dos veces de la comida aquí nos falta de hambre pero allá con todo esto ya vieron el maíz las que se están las que están saliendo en la tierra con tres granos y eso eso duele yo me asumo a los pueblos a los de aquí y los de allá y de todos lados y eso tiene a Vía Llana que aunque no seamos de un mismo país pero cuando nos encontramos nos reconocemos y nos llena el corazón y de alegría porque podemos leer también hacer lecturas en los ojos del dolor y de la alegría y eso yo lo sabio bueno en Cantabria también hay hay luchas hay asambleas porque hay también hay proyectos energéticos que están amenazando los territorios otros contextos pero son los son intereses de empresas similares y no sé aspirador y intentamos también como ir tejiéndonos entre todas porque son problemas quizás globales como tú decías y ahí como acuerpándonos porque los impactos son muy diferentes pero igualmente es como necesario seguir ahí no sé si nadie quiere decir más pues nos despedimos que no me he dado ahora pero igual ya que no me he dado ¡Gracias!